Creativos Colombianos estuvo en la inauguración del artículo muestra del cómic en la ciudad de Perón. Estas son algunas de las imágenes de lo que pasó en este evento. Muy bacano, los invito a que vengan y participen, a que vean esta muestra muy, muy parchosa de arte. Muy bacano, los invito a la muestra de pinturas. Bacano, excelente, una aventura muy bacana, muy chévere. Hola, me llamo Julián López, hoy yo trabajo en el museo e invito a todas las personas que vengan a ver la exposición de este mes, especialmente la muestra de cómic, está muy, muy preocupada. Bueno, es la revista Larva, lo que he vivido es la revista colombiana de cómic, pues que pueden encontrarlo en este momento. La original película en la Universidad Nacional, encuentran a los mejores autores colombianos de cómic, es la revista especializada del sistema en el museo en Colombia. Encuentran también autores latinoamericanos, argentinos, mexicanos, peruanos, también encuentran colaboradores de Estados Unidos y Europa. Dentro de una tendencia pues que, como se está abriendo, son muy chafos, que es el cómic de autores. Entonces, el cómic de autores es el cómic de amante, que es el cómic de autores. Entonces, pues pueden encontrar alrededor de 15 historias por edición, de circulación nacional. Encuentran a los que hay pronto que van a visitar, puedo revisar Arva.com en la página. Gracias. Gracias.